Vamos a dar inicio a esta mesa redonda virtual, en la cual vamos a hablar de cuándo intubar un paciente COVID y vamos a tratar de ver a listas de distintas visiones de los médicos, enfermería, kines, y podríamos tratar también, en cierta forma, de ver algunos otros tips, no solamente con la primera intubación, quizás con la reintubación y otros puntos. Nos acompañan esta tarde de Estefanía Ventaño, Estefanía es enfermera intensivista de la Universidad Católica, trabaja en la UPC del Hospital Clínico de la Universidad Católica, tiene vasta experiencia en pacientes, no solo COVID, pacientes de cuidado intensivo en general. También está Carolina Silva, Carolina es kinesióloga de la Unidad de Pacientes Crítico del Hospital Padre Hurtado, y referente técnico y supervisor de la Unidad de Quina Intensiva y Soporte Ventilatorio de la Aposta Central. Y último, pero no menos importante, el doctor Jaime Retamal, el doctor Retamal es intensivista de la Universidad Católica, doctor en Ciencias Médicas, y en este selecto grupo invitado vamos a conversar sobre la intubación en pacientes COVID. Y abro la discusión con una pregunta bien obvia, que suena muy fácil, pero me parece que es extraordinariamente difícil. Doctor Retamal, ¿cuándo intubamos un paciente? En relación a la falla respiratoria al menos. ¿Puedo decir paso la pregunta? Tiene que ser respondida inmediatamente. Es compleja la pregunta, en el fondo no es fácil, yo creo que estamos lejos de estar, digamos, muy claros para responderla. Creo que es multidimensional, no creo que sea tan directa la respuesta, probablemente es un constructo de... es una respuesta que está dada por... influida por varias cosas, en el fondo, y que uno finalmente computa todas esas cositas y en el cerebro se arma una toma de decisión. Es decir, uno dice, este paciente requiere ser intubado por mecánica, por oxigenación, por seguridad, porque tiene baja reserva, qué sé yo. Probablemente uno va adaptando esos factores para cada condición y cada situación, y además que cada situación ambiental, en el fondo, cuando estábamos con el... en la primera fase teníamos el hospital lleno y los ventiladores mecánicos se acababan, probablemente nuestra... nuestro gatillo de intubación era diferente a cuando estábamos recién partiendo la segunda ola, donde había mucha más disponibilidad de camas y de ventiladores. Por lo tanto, creo que una respuesta directa, en el fondo, no es tan simple, y por eso existen foros como este, para poder tratar de aunar un poquito criterios y probablemente convencernos nosotros, digamos, de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuándo intubo yo? Probablemente cuando... por varias razones, en el fondo, creo que existen dos como pilares de problemas que uno enfoca, que son uno en falla respiratoria pura, en el fondo, no por compromiso de conciencia o problema hemodinámico, sino que falla respiratoria, básicamente por oxigenación y por mecánica, o por ambas. Entonces, cuando ya las medidas de oxigenación no invasivas, ya a veces oxígeno convencional, cánula o BNI, no son suficientes para mantener una PO2 mayor de 60 o 55, probablemente intubamos, digamos, y cuando notamos que por diversas aproximaciones un paciente puede estar ventilando con una mecánica, con un trabajo respiratorio aumentado, exagerado, que sea conducente probablemente a la fatiga muscular, también. Y ahí, por supuesto, existen varios bemóbulos y varios detalles que uno podría conversar, pero creo que son como las dos principales cosas que uno computa para poder decidir o no. Súper interesante, una respuesta más general, probablemente hay mucha gente que está esperando como criterio constante y sonante una PAFI, una PO2, una frecuencia respiratoria, pero ahora al menos como introducción a este tema, son varios puntos los cuales un médico se fija para poder tomar una decisión así. Sí. Este fin, desde el punto de vista de enfermería, el doctor también mencionó signos de aumento del trabajo respiratorio. Muchos de estos pacientes llegan a salas básicas o quizás inclusive a lugares como UPC que se han ido adaptando en el camino. Desde el punto de vista de enfermería y el monitoreo clínico de un paciente en riesgo o con alguna chance de poder necesitar soporte ventilatorio invasivo. ¿Qué parámetros, desde el punto de vista del monitoreo clínico en base al cuidado de enfermería, son los que a ti te parece que son relevantes que el equipo de enfermería, valga la redundancia, que va a estar cuidando a estos pacientes, a veces muchos pacientes por pocas enfermeras, tienen que ser como claves para poder evaluar el trabajo respiratorio de los pacientes? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y la pregunta es súper interesante porque efectivamente estamos con una actuación de enfermería, tanto de enfermeros como de TENS, muy criticada a nivel nacional. Por ende, se hace fundamental poder de alguna forma priorizar los mismos pacientes en el área donde estoy en el fondo atendiendo. Si estoy, por ejemplo, en sala y tengo un paciente que acaba de ingresar, tengo que entender que es un paciente de alto riesgo de poder, en el fondo, necesitar intubación, y para no llegar, en el fondo, corriendo a la UCI o en el fondo que hay el equipo de anestesia, etc., para intubar de urgencia, es un paciente que yo, al menos en una hora, debería tenerlo muy monitorizado, más que desde el punto de vista hemodinámico, la verdad es que eso no tiene mucho sentido en la práctica inmediata, sino que lo que tengo que observar es mecánica ventilatoria. Si este paciente, por ejemplo, lo que me interesa, o los datos que tengo que lograr rescatar desde la urgencia, por ejemplo, es con qué grado de línea ingresó. Por ejemplo, cuánto está saturando, en el fondo, con cuánta FIO2 logró repuntar, cuál es la frecuencia respiratoria que tiene cuando yo le ingreso al servicio, observar cómo está esa mecánica. En el fondo, es un paciente que, por ejemplo, no tolera los cambios de cama, lo cambié desde la camilla de la urgencia, y la verdad es que no me pudo cooperar para pasarse a la misma cama donde quedaron hospitalizados, porque se cansó, porque tenía mucha dignidad en el fondo de pequeños esfuerzos, es un paciente de alto riesgo. Que yo, en menos de una hora, la verdad es que voy a tener un panorama más o menos armado, si es que va a requerir que yo aviso al equipo médico, en el fondo, para que le pongan ojo, porque es candidato casi seguro a intubación, más que por cualquier gasometría que pueda tomar, más que por cualquier otro examen que pueda realizar desde el punto de vista laboratorio, en el fondo tengo que observar mecánica. Y lo otro es ver, en el fondo, si está con signos de aumento o de trabajo, en el fondo, ventilatorio aumentado, uso musculatura accesoria, si está ocupando musculatura abdominal, está con tiraje, la verdad es que esos son muy malos signos. Y ahí, la verdad es que no debería esperar, en el fondo, esta hora, que se habla, en el fondo, para estar encima de él, sino que debería dar aviso de forma inmediata. Ojalá, si es que, en el fondo, lo más probable es que no tenga monitoreo hemodinámico, pero ojalá tener un saturómetro, de estos saturómetros portátiles, por último, para estar en esa hora, en el fondo, con la oxigenoterapia andando, ver al menos, y tener un parámetro, en el fondo, objetivo. Ojalá, deseable tomar casas de artigiales, si no se puede, en el fondo, lo que manda acá es mecánica. Súper, súper interesante lo que mencionabas, y sobre todo, en el punto que tú también recalcaste, que hoy, por hoy, hay una gran carga, paciente enfermera, paciente técnico, así que es súper importante priorizar esos signos que tú mencionaste, la taquimnea, el uso musculo accesorio, la tolerancia a los cambios de posición, etc. Así que, creo que es un punto súper relevante de tratar de compartir con la gente que nos está mirando. Carolina, en ese sentido, la Steffi mencionó sobre la oxigenoterapia, por ejemplo, antes de entrar de lleno a la intubación oro-raquial, en un paciente que viene taquimérico, saturando 80, por ejemplo, ¿qué dispositivos de oxigenoterapia podemos ocupar? ¿Cuáles pueden ser las diferencias relevantes entre, por ejemplo, una naricera, una Venturi, una canula de alto flujo? Porque, de una u otra forma, también eso va a marcar cierta tolerancia, o el grado de hipoxemia que puede tener el paciente, y también la tolerancia a ciertas maniobras, por ejemplo, el pronovigil, cuando podemos dar cierta chance a aquellas cosas, antes de llegar y llamar al equipo médico para meter un tubo en la garganta. En relación a los dispositivos de oxígeno, va mi pregunta, ¿cuáles hay? ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Y qué estrategias uno podría tratar de ocupar, desde el punto de vista quinésico, y también de oxigenoterapia, para tratar de disminuir este trabajo, mejorar la oxigenación, y eventualmente, quizás, impedir la intubación? Bueno, gracias por la invitación. Ya llevamos un año de pandemia, así que el aprendizaje ha sido bastante rico en relación a todos los servicios, tanto privados o públicos, que ha acontecido acá en el país. Antes de responder la pregunta, me gustaría hacer una observación, porque, claro, efectivamente, tenemos muchos dispositivos para poder darles alternativas terapéuticas a los pacientes, pero yo diría que hay tres pilares importantes como para poder considerar con cuál o qué asistencia darle a estos pacientes. Felizmente, como decía, en el área público-privada, tenemos la disponibilidad de caracterizar al paciente. Yo creo que, primero que nada, antes de hablar de temporalidad o de asistencia, es poder darle un diagnóstico preciso y caracterizar de manera adecuada al paciente. Eso yo diría que es clave. COVID nos ha enseñado que es una patología de lenta evolución, de mucha heterogeneidad pulmonar, de diferentes presentaciones clínicas, con diferentes niveles de disfunción, digamos, en este caso, si hablamos netamente en lo respiratorio, y poder escanear a un paciente que se da básicamente en casi todas las urgencias del país es algo clave para poder diferenciar en qué nivel de disfunción estructural estamos trabajando. En la medida que contemos con un pulmón muy heterogéneo o con niveles de aireación en pobrecía, ya sea con niveles de Hounsfield, de vidrio en merilado o niveles de condensación, podemos determinar si el nivel de disfunción y si podemos caracterizarlo con nivel de tipo de estrés, ya sea leve, moderado o severo, podríamos dar una idea de a qué paciente estamos abordando. Obviamente un paciente con un distrés severo, con ocupación pulmonar 80, 90%, que probablemente tenga una PAFI muy baja, probablemente no hay mucho que pensar y en definitiva hay que contar con una intubación oportuna y tratar rápidamente la falla respiratoria. Pero la disyuntiva, aparte de poder caracterizar la disfunción estructural, son los días de evolución del paciente. Ya los días de evolución del paciente son claves y como mencioné al ingreso, al inicio, perdón, es una evolución lenta. Los pacientes COVID en general tienden a fallar hasta el día 14, por lo menos lo que nos ha tratado a nosotros mirar en ambas instituciones. Y si bien inicialmente el paciente puede ingresar a la urgencia con signos leves de disfunción, acercándose a los piques de inflamación probablemente entre el día 10, 12, 11, incluso hasta 14, podemos tener una presentación clínica muy diferente. Ya, entonces, a la hora de considerar una intervención, hay que primero caracterizar al paciente. O sea, estructuralmente, cómo está este pulmón afectado en condiciones idóneas, contar con este escáner de evaluación imaginológica diagnóstica, poder establecer el nivel o la ocupación y el tipo de ocupación que tiene el paciente y en qué estado de evolución de su enfermedad, digamos, está. Porque puede estar en una condición aguda, su agua, aguda, lo que nos convoca. Obviamente ya en una etapa más resolutiva que es la exudativa. Y la expresión de esos síntomas de la evolución tanto de difusión estructural como la temporalidad va a expresar signos y síntomas como son la mala mecánica que mencionaba el doctor y la difusión del intercambio de vacaciones. Que en este caso probablemente se da más en un contexto de hipoxia, pero en contextos de sepsis severo, obviamente la demanda ventilatoria también va a ser exacerbada y muchas veces esa es la causa de intubación. Ahora, si nos enfocamos netamente a la pregunta de las alternativas menos invasivas, yo diría que uno se caracteriza más y se aboca más al paciente con disfunciones más leves. ¿Y a qué me refiero a esto? Al distrés leve y moderado. Inicialmente, claro, ojalá en la medida que podamos tener alternativas y desde el punto de vista económico algunas instituciones poder contar con el ser alto flujo o mayores equipos de no invasivo, obviamente son alternativas un poco más elaboradas con respecto al manejo del trabajo ventilatorio. Y aquí, del punto de vista kinésico, para nosotros es súper relevante definir la ecuación del movimiento. Yo en general es algo que hablo bastante con mis internos, con mis colegas, digamos, en el día a día y establecer cuál es el nivel de disfunción del paciente en base al trabajo ventilatorio. La hipoxemia y obviamente la hipercambia son expresiones de esta disfunción, pero el trabajo ventilatorio puede estar enmascarado tanto por la demanda ventilatoria, por una carga elástica importante a nivel pulmonar o una carga obstructiva. Y en la medida que se establezca de manera del punto de vista del diagnóstico, diferenciar este tipo de cargas, es mucho más fácil tomar una decisión con respecto a qué tipo de asistencia uno da al paciente. ¿A qué me refiero con esto? Un paciente, por ejemplo, que tiene aumentada la carga elástica, probablemente no exacerbada en un contexto de un distrés leve, va a tener una demanda inspiratoria asociada a que esta carga elástica está aumentada. Ahora, muchas veces esta carga está aumentada además por la carga elástica, sino que también por una alteración del intercambio, en este caso hipoxia, y además por una demanda de trabajo inspiratorio que va a ser dada a esa carga elástica. En ese sentido, una alternativa en condiciones de distrés leve y distrés moderado hacia leve podría ser una buena alternativa con esta demanda observada por el flujo de pique inspiratorio del paciente que en falla respiratoria o agua severa puede llegar fácilmente a 100-120 litros y normalmente se enfoca entre 30-40 litros. Fácilmente puede llegar a 60-70 litros donde el uso de la terapia de alto flujo, en este caso la NAF, puede ser una buena alternativa. Que el coadyuva también, o como adquivante, tiene la terapia de soporte de oxigenoterapia que obviamente se busca en base a metas de oxigenación con pedo ojalá sobre 60-70 miligramos de mercurio. ¿Cuál es el plus de esta asistencia? Justamente cuando la demanda de flujo de pique inspiratorio que está exacerbado puede disminuir significativamente el trabajo ventilatorio, esto impacta en la frecuencia respiratoria y hace que disminuya esta prolongando los tiempos inspiratorios en este contexto de la oxigenación. Por ende, básicamente la elección de la asistencia depende del diagnóstico estructural, de la temporalidad en que se encuentra el paciente y de cómo yo interpreto las cargas para poder darle la asistencia respectiva en base a ese diagnóstico. Obviamente en caso de no contar con esta alternativa sistemas de oxigenoterapia sencillos son súper válidos sobre todo como comentaba el doctor al inicio en el primer PIC que no teníamos la experiencia, no teníamos la capacidad de respuesta, no teníamos las camas, son alternativas viables, pero en la medida que se fue complejizando la situación y nos fuimos dando cuenta de algunos resultados, alternativas como la terapia nasal de alto flujo y el uso también de presión positiva ha dado resultado. Así que eso, eso básicamente. en relación hay algunas cosas que me gustaría preguntar y lo dejo ahora, ya no tan dirigida a las preguntas sino que un poquito más abierta. Al hablar de distrés, leo, moderado, severo, y si nos ponemos puristas, las definiciones de consenso involucran alteración de intercambio objetivada por PAFI con presión positiva, con 5 centímetros de agua. Entonces, al tratar de clasificar un distrés en un paciente que no está ventilado, se hace un poco más difícil, de nuevo, siendo como bien purista en cuanto a la definición. Probablemente el distrés es una cuestión que, claro, aparece cuando hay PIP y hay PAFI menos de 300 y si no hay PIP y no hay PAFI menos de 300 no hay distrés. Probablemente es un poco no es así, es un continuo o las definiciones son justamente para conversar lo mismo en distintos settings o en distintos escenarios con distintos colegas para tratar de hablar del mismo tema. En ese sentido, planteo una duda que ha salido en varias editoriales durante el último año y sobre todo del doctor Tobin, muchas, muchas, al menos 3 o 4, que, claro, dice, muy en resumen, yo he visto mucho, pulmones blanco con mucho daño en radiografía o escáner y no se han intubado y al revés, el mismo se pone como ejemplo en distintos experimentos o en altura, saturando 75, 80 y no se ha intubado tampoco. Entonces, ¿sirve la PAFI como un indicador de intubación o la raquial? Si yo tengo una PAFI de 80, ¿tengo que intubar a un enfermo? O al revés, si tengo un escáner blanco con 90% de compromiso en vidrio en mi lado, ¿tengo que intubar a ese enfermo? ¿O puedo dar alguna chance a algún otro tipo de terapia antes de llegar al tubo de la raquial? Bueno, sí, ha sido una pregunta que ha dado para, como tú bien dices, para hartas enfrentamientos y editoriales, digamos, así que no es tan simple de contestar. Bueno, el distrés no existe, en el fondo el distrés es un constructo nuestro o probablemente de un consenso entre expertos, digamos, que se pusieron de acuerdo para poder darle forma y homogeneizar un poquito el tratamiento de pacientes y para poder jerarquizar también el orden de terapia en cuanto a complejidad y de riesgo dependiendo de la severidad del problema. ¿A qué me refiero con severidad? Que en la medida que uno hace la clasificación de leve moderado y severo se entiende que cada una de ellos tiene asociado una mayor probabilidad de mortalidad por lo tanto tú puedes ofrecer terapias que son más riesgosas por ejemplo ECMO no un paciente que tiene un distrés leve porque probablemente el beneficio del ECMO se va a diluir en el aumento de riesgo de mortalidad de ese paciente y que probablemente sea mejor no hacerlo pero no va a ser un paciente que tiene una PAFI y que se va bajo 60 por ejemplo. Segundo respondiendo en orden a tus preguntas creo que no es correcto si uno se pone así como bien digamos riguroso hablar de distrés porque como tú bien dices no hay presión positiva para poder hacer el diagnóstico y uno podría hablar creo yo razonablemente de neumonia COVID en el fondo creo que la neumonia por esta cuestión tiene características que lo hacen bien estereotipada y que como bien decía Carolina en el fondo tiene una dinámica temporal y tiene unas características que son en general digamos porque evidentemente aquí también hay muchos pacientes que se salen de la norma pero en general bastante uniforme por lo tanto creo que hablar de neumonia COVID y de falla respiratoria aguda y epoxémica es bastante razonable y suficiente para poder hablar más o menos del mismo tema y tener un tratamiento que sea bastante parecido para todos que hasta ahora por lo menos probablemente la oxigenoterapia la cárcel de alto flujo y probablemente el uso de SIPAP en algunas settings sean terapias que están validadas digamos y que tienen respaldo no sé cuál era la última pregunta o por eso imagen la PAF ocuparon el número de PAFI para intubar o un paciente completa para intubar un paciente con un descáner con 95% de compromiso en medio en medio de mi lado mira yo creo soy a mí personalmente no me gustan mucho las definiciones operativas porque creo que uno puede las cosas no son blanco y negro como hablábamos delante y si bien es cierto un paciente puede tener un pulmón horriblemente feo pero ser joven tener muy buena reserva muscular y muy buen gasto cardíaco y muy buen hematocritio transporte de oxígeno que sea óptimo probablemente aguante el chamarrón sin tener que intubarse en cambio un paciente que tiene falla cardíaca además de COVID probablemente caiga en el tema pulmonar agudo por los intrusiones negativas entre torácicos por la inflamación y por el aumento de la permeabilidad pulmonar entonces decir esto u otro creo que no no es lo más justo como hablaba delante creo que es un poquito una sumatoria de cosas como un gestalt digamos como un conjunto de elementos que uno puede ordenar y darle forma para poder decir que una cosa es esto o esto otro y esto requiere intubarse y esto requiere no intubarse pero creo que hay que ser muy responsable con eso y asumir que probablemente yo me dedico casi la totalidad de mi vida hogareña digamos a esta cuestión y uno discute y está todo el día y puede tener referentes para poder conversar esta cuestión con tus profesores con tus colegas pero no es la realidad de todo el país y probablemente algunos hospitales que están alejados de los grandes centros urbanos que están dando su mejor esfuerzo probablemente no es justo que uno diga bueno aquí las clasificaciones no sirven creo que eso sería una locura y sí creo que hay algunas cosas que te permiten darle una cierta estructura y un orden para poder tomar decisiones que sean ordenadas y sean menos riesgosas para los pacientes y te quitan también estrés como tratante cuando uno solamente deja las cosas en el aire y ocupas la fisiología y tu lógica para poder tomar decisiones te va a estar perdido porque te va a morir de estrés además que probablemente no hay una buena atención entonces creo que sí hay ciertas cosas que uno tiene que tener claras que actualmente se dan indicaciones de intubar a un paciente si tenés una PAFI bajo 100 y está ahí en un lugar alejado bueno intuba a tu paciente estabilízalo y trate a trasladarlo o si está ahí en un centro de alta resolutividad con acceso a muchas cosas y con el hospital funcionando 24-7 bueno date tu tiempo date la chance ocupa pronovigil que se yo ocupa vipap si crees que tiene un componente obstructivo tu paciente pero claramente no podés generalizar esos consejos para todo el mundo creo que si tenés hoy día hoy por hoy en un hospital pequeño y no haría especialista o te dedica a hacer tu turno y te vas para la casa después a hacer tu consulta si tenés un paciente con hipoxemia profunda intúbalo probablemente y si tenés un paciente que tiene una musculatura accesoria y que tiene poca reserva funcional intúbalo estabilízalo y de eso no podiste hablar creo que eso es como lo razonable no sé si ustedes están de acuerdo no sé qué pues pide una presencia rara por ahí pero completamente de acuerdo doctor completamente de acuerdo bueno de igual manera coincido la página o un escáner por sí solo no demuestran como una decisión absoluta yo diría que cada paciente es único y si bien claro hay evidencia que respalda algún tipo de decisiones en general la convergencia de signos y síntomas hace que uno finalmente tome la decisión con el paciente sumado también a la reserva que tiene por parte del paciente basal y también los recursos que uno dispone a nivel hospitalario también coincido que si hay dudas con respecto a la posibilidad terapéutica que se le está dando si tú ves que la hipoxemia es muy severa y tienes dudas con la asistencia o el escáner tiene mucho compromiso más que virus merilado tiene zonas de consolidación o tienes un paciente respirando 35 por minuto mejor intubarlo estabilizarlo y probablemente ese paciente va a estar pocos días intubado y no y no mucho ahora con respecto a a la a poder determinar como cuando intubar es bien interesante la pregunta que se hizo porque efectivamente el virus merilado puede tener una ocupación del 90% cierto o es que tengas una PAFI relativamente baja pero el paciente por lo pronto se comporta respirando a 18 por minuto sin secesión de disnea y con normocamnia que muchas veces eso da un indicador indirecto de cuánta volumen en minuto puede estar manejando un paciente eso ya te da un indicio de que probablemente puede andar con oxigenoterapia ya de alto flujo o podrías mejorar la oxigenación con presión positiva no invasiva manteniendo una mecánica adecuada cierto y mejorando los targets de oxigenación por ahí preguntaban cuál es el rol de la ventilometría en pacientes con NAF y BNI para definir necesidad de intubación yo diría que es una de las cosas más importantes un paciente que habitualmente la demanda ventilatoria en condiciones normales se presenta entre 6 a 8 litros por minuto en COVID dada a las cargas ventilatorias perfectamente puede llegar a 12 15, 18 hasta 20 litros de demanda ventilatoria según la carga metabólica versus las cargas ventilatorias y es ahí cuando la ventilometría en presión positiva porque los ventiladores no invasivos te permiten determinar cuánta demanda el paciente tiene realmente sobre 12 litros por minuto es que básicamente es como un target de winning prácticamente sobre 12 litros por minuto sobre todo asociado a hipocamnia habla de que realmente o incluso hipercamnia habla que esta demanda ventilatoria es exacerbada y probablemente el paciente requiere una asistencia mayor a la que le estás entregando así que claro coincido con el doctor Retamal que en realidad la PAGI por sí sola con un escáner con vidrio enverilado pero no acompañado de otros signos clínicos de la evolución temporal del paciente queda corto como para poder definir qué hacer con el mismo con respecto a lo mismo para complementar quizás me voy a desviar un poco del centro de la pregunta pero coincido totalmente con el doctor Retamal y la y la caro que efectivamente la PAGI se queda muy corta en lo que hemos tenido como experiencia en el fondo para decidir o no la intubación y dada la contingencia y que las mayorías de las camas críticas que actualmente se tienen abiertas son en el fondo unidades extendidas eso quiere decir que están en el fondo siendo operadas por equipos clínicos de enfermerías y médicos que no son especialistas en intensivos y que hay en el fondo en la mayoría de ellas un mix en el fondo generalmente hay una persona del área intensiva ya sea médico o enfermero todo el resto en el fondo han sido colegas de transición de sala intermedio unidades no COVID en el fondo que están atendiendo a estos pacientes en el fondo por ejemplo con cano no saldrato flujo apunto en el fondo decidiendo no si se intúa yo creo que ahí sí en el fondo la PAFI o la gasometría justamente para estratificar riesgo en el fondo juega un rol igual que no es menor dado el contexto nacional la verdad es que tampoco podemos en el fondo quedarnos ahí frente a la contingencia y el número de demanda de pacientes en el fondo esperar una hora como equipo dado en el fondo que están ingresando muchos pacientes para ver si ando o no en el fondo con pronovigil con un poco de analgesia en el fondo un paciente en pronovigil con cano en alto flujo es un paciente altamente demandante o sea en el fondo tenemos que ver que es un paciente que de prácticamente nos tolera el prono ya que hay pacientes que per se no pueden dormir en su casa en el fondo en prono entonces partiendo de ahí para arriba es un paciente que requiere mucho trabajo y mucha carga de enfermería y es un paciente además que trae cuesta en el fondo un alto riesgo en el fondo y un riesgo en el fondo de incubación inminente entonces bajo ese punto para poder estratificar en el fondo y dar un estándar desde aquí para arriba redistribuyo yo como enfermero en el fondo que estoy un poquito más en el área intensivo que el resto de mis colegas la carga de enfermería yo creo que sí en el fondo nos puede dar algunas luces de cómo distribuir el equipo de forma de mantener más monitorizados esos pacientes desde el punto de carga en el fondo de recursos humanos versus otros en el fondo que tengan una PAFI un poco relativamente más alta obviamente y que puedan ser en el fondo menos monitorizado o con un control en el fondo inclusive de signos vitales en el fondo un poco más espaciado pero hay efectivamente lo que comenta el DOC es algo que no es menos importante y que la realidad nacional actual no se puede dejar en el fondo es de alto estrés en el fondo dejar en el fondo paciente a paciente una realidad particular es real pero tenemos que guiarnos y medirnos por algo yo creo que bajo ese punto de vista efectivamente en centros que están mucho más alejados la PAFI sí es un buen referente en ese sentido van a tratar de hacer un poco pero quiero agregar un solo punto que me parece importante para recalcar lo que dijo Carolina y Stephanie yo y este digamos es un reconocimiento bien de verdad creo que yo me siento súper cómodo trabajando digamos con la gente que trabajo porque es cierto que cada uno se ve en el trabajo en el fondo y tiene súper claro lo que tiene que hacer y en ese sentido creo que uno de repente toma la decisión de intubar a un paciente pero detrás de esa decisión han pasado muchas cosas y ha habido mucha gente que ha estado dando lo mejor de sí en ese sentido creo que la pega digamos de enfermería de TENS de los kinesiólogos y todo el personal digamos que está en la atención directa a los pacientes es fundamental la intubación termina siendo probablemente la solución de un problema mayor que era aguantar a un paciente que estaba digamos en condiciones muy delicadas y que no quería intubarlo por razones lógicas y eso necesita un personal que esté sumamente bien calificado y capacitado para poder reconocer elementos y momentos que son muy trascendentales digamos y que pueden definir que al paciente le vaya pésimo o no le vaya tan mal el reconocimiento de la fatiga muscular inicial del trabajo respiratorio aumentado de que se yo la mala perfusión periférica de la hiperadrenergia del delirium el manejo de todo este tipo de cuestiones son fundamentales en el paciente que está al límite o sea esta cuestión cuando hay un paciente que satura 30 no hay ningún problema en lo que tú hay si hay un paciente que satura 350 tampoco lo hay en tu arca o sea pero el paciente que está al límite que la gran parte de los pacientes que probablemente están en cánone anasal de alto flujo durante varios días en prono en los servicios de intermedio por ejemplo probablemente son pacientes que requieren un nivel de cuidado que es diferente pero una intensidad de cuidado que es tan importante como el paciente que está en ventilación mecánica el paciente en ventilación mecánica requiere no meter las patas con que se te vaya una droga que no corresponde o no te confundas de bomba de infusión de no de mineralina con una desedación o cambio de posiciones para que no se te escare que se yo pero el paciente que está en prono vigile es un paciente que es sumamente inestable y que puede cambiar su situación en cualquier minuto y que el personal que está al lado tiene que estar bien calificado y bien capacitado para poder identificar esos detalles por eso creo que creo que a pesar de que el nivel de complejidad digamos entre comillas técnica sea menor si requiere estar muy muy atento a este tipo de problemas y en el sentido enfermería y gnesiología se han sacado digamos siete yo creo que en todas partes de Chile creo que es destacable eso era sin duda enfermería kine técnico a veces los técnicos son los primeros que gritan yo en lo personal tanto para intubar como para actuar no pocas veces la mayoría les pregunto a los técnicos cómo los ve sobre todo los que tienen más experiencia cómo los ve cómo anda para sacar el tubo en fin pero tratando de ir a algo práctico súper práctico ¿en quién tendrían ustedes más ojo? ¿en quién estarían más encima para intubar un paciente? un paciente que está saturando 86 con mascarilla no recirculación frecuencia respiratoria 26 sin retracciones sin musculatura accesoria versus un paciente mima dano hace 40 años sin otra patología versus el mismo paciente con las mismas características saturando 98% con senaf flujo 60 frío 2 90 con retracciones supracladiculares con retracciones subcostales ¿en cuál de los dos ustedes dirían chuta no a este enfermo tengo que tener más ojo? más que tal vez responderle preguntas específicas a mí me gustaría hacer como algunos tips algunos tips porque depende de cada paciente insisto como que más que comparar creo que hay cosas importantes en COVID que a nadie se le pueden pasar a ver cosa importante el paciente que ingresa a la urgencia y tiene 6 días de evolución de síntomas o de su PCR positiva porque eran los dos pero desde el inicio de su evolución y está en su día 6 es el paciente que tenéis que instalar a Holchark disculpando la palabra porque es un paciente que tiene todavía una semana para evolucionar mal y que va a estar con monitorización permanente por parte del equipo y que justamente cuando haga el pic de inflamación o de disfunción severa ventilatoria no podemos demorar entonces primero que nada hay que tener claro como el día de evolución del paciente o sea si un paciente está en su día 6 7 probablemente lo vaya a ver espectacular eso probablemente no va a ocurrir en los próximos días y yo diría que lo que más me ha tratado más ver en el día 10 12 probablemente donde se empieza a expresar el mayor componente de disfunción respiratoria así que ese ese es como el tip el día el día en el cual el paciente está evolucionando después de eso correlacionar el día de evolución con el estado inflamatorio del paciente y más que meterme en la parte médica tiene que ver con la demanda ventilatoria si el paciente evoluciona con PCR a la alza leucocitosis a la alza en este caso algunas instituciones tienen procalcitodilina a la alza y se correlaciona con hipocamnia o aumento de la frecuencia respiratoria o en este caso compresión positiva aumento del volumen en minutos es un paciente que está empeorando ya por ende el estado inflamatorio de la fase aguda del paciente es algo que uno debe tener claro cuál es la fase de meseta evolución negativa o evolución positiva y eso uno lo puede ver la tendencia de la evolución día a día del paciente se complementar eso a los días de evolución y segundo cómo se comporta en relación a esa evolución el tema de la disfunción imaginológica porque el paciente llega con un escáner ponte que consulta el día 5 habitualmente en todas las instituciones le escanean de entrada probablemente no se ve mucha falla respiratoria o una gran neumonia pero te encuentras con que hay evolución negativa y es un muy buen momento para hacer una revaluación imaginológica que en algunos lugares puede ser ecografía pulmonar puede ser una radiografía de toras o necesariamente si se tiene la disponibilidad otro escáner de control y en relación a eso ver cómo se comporta la mecánica ya obviamente si empiezas a tener quiebres de oxigenación o caídas de la oxigenación hipoventilación aumento del trabajo ventilatorio son signos que se complementan para poder tomar una decisión oportuna de cuando intubar pero más allá de comparar cuál o cuál paciente yo diría que es complementar la información de los días de evolución día 10 11 12 donde uno tiene que estar más atento del estado inflamatorio del paciente y si ese estado inflamatorio genera un impacto en el trabajo ventilatorio desde el punto de vista uno por el lado de la carga elástica y el otro por el aumento de la demanda por demanda metabólica y tercero el impacto que pueda tener digamos en la gasometría arterial en este caso ese compromiso en el tiempo así el paciente llega con PASFI 300 y ves que viene con PASFI de 150 que el escáner en vez de vidrio mirilado comenzó a tener mayor organización y está en condensación que tiene hipoventilación o sea perdón que tiene hipocamnia que había aumento el trabajo ventilatorio muscular accesorio inspiratorio que la frecuencia respiratoria está en 30 es un paciente que probablemente y que se está inflamando es un paciente que inevitablemente independiente de lo que tú le hagas porque están los corticos de lo que se está usando se va a seguir inflamando e irremediablemente vas a tener que intubar entonces yo diría que más que comparar pacientes depende de la evolución propia de cada individuo y tomar la decisión oportuna según los tips de temporalidad imágenes signos clínicos y la evolución que va teniendo la gasometría en el tiempo en relación a lo mismo para complementar lo que dice la Carolina yo creo que a esa lista de tips la verdad es que agregaría dos cosas la primera tampoco se nos puede ir la valoración en el fondo médica de enfermería la comorbilidad que trae a sociedad obviamente en esto también en el fondo hay una estratificación de riesgo distinta y lo otro yo creo que lo hemos vivido todo el paciente COVID es un paciente que ingresa muy lúcido a intubarse si es que requiere intubación ingresa muy consciente muy vigil que no está delirioso no está comprometido a conciencia que muchas veces en el fondo le damos la chance para que se pueda despedir de su familia en el fondo antes de intubarse y nos ocurrió en el fondo un par de ocasiones que hay pacientes que han rechazado el tubo y yo creo que ese dato dentro de la lista de tips en el fondo qué quiere hacer el paciente sobre todo si ya trae una comorbilidad importante asociada trae en el fondo adulto mayor nos ha tocado en el fondo sobre 80 años que traen determinadas patologías por ejemplo oncológicas que quizás no están en etapa 4 nos han dicho que no quieren intubarme y son pacientes que uno no le puede estar la pulpa ni al hipercambio que está medio perdido ni al delirio porque están en el fondo con los boquillos orientados acá con nosotros y en el fondo con poder de decisión autónoma entonces yo creo que desde el punto de vista y más encima es un paciente que no ingresa con la familia entonces muchas veces si es que no está muy orientado yo tampoco creo que deberíamos perder de vista el poder o el tener la oportunidad en este informar que es menos de un minuto a la familia en el fondo cuál es el estado del paciente cuál es el plan terapéutico que se le puede ofrecer preguntar en el fondo si es que era lo que realmente en el fondo o en alguna oportunidad él dio su referencia al respecto o cómo lo va a tomar la familia desde el punto de vista de mantenerlo intubado sobre todo porque el COVID en particular es una patología de larga estadía el paciente no va a estar intubado en el fondo un par de horas salir del proceso aguda y se extuba y a su vez en el fondo trae después mucha secuela y mucha rehabilitación en sucia yo creo que esas dos cosas comorbilidad en el fondo años y el preguntar al paciente abiertamente sobre todo cuando trae estos dos factores encima es fundamental igual eso es importante lo que mencionaste sobre todo de la comorbilidad y lo que quiere el paciente finalmente en esta ola en particular yo no sé si hay números pero por lo menos en el barro Luco y también en Marcoleta tengo al menos la percepción de que no solo es gente más joven sino que tiene menos días de evolución que han llegado más frecuentemente al servicio de urgencia más inflamado y que muchas veces han caído en el ventilador mecánico en periodos breves de tiempo más corto al parecer pero mucho más inflamado con más niveles de PIB etcétera eso quizá un poco más técnico y quizá fue un error dicotomizarlo tanto pero estaba pensando en los principales motivos de interconsulta a la UCI desde sala de medicina desde servicio de urgencia cuando quizá aún no hay fernina no hay precalcitonina el escáner se echó a perder en ese sentido traté de plantearles la pregunta porque muchas veces la pregunta es satura 86 sin uso musculatura accesoria versus o perdón por ponerlo en versus pero para tratar de poner dos ejemplos que pueden ser medio límite en una misma en una misma evaluación saturación baja sin uso musculatura accesoria versus saturación aceptable no sé 96 con uso musculatura accesoria en ese sentido que si no tenemos otros elementos pensando en gente que quizá está en la atención primaria o en hospitales que no tienen quizá tantos recursos que cobra más importancia la oxigenación propiamente tal o el trabajo respiratorio el uso musculatura accesoria que podría ser algo más relevante en ese sentido pensando en un contexto quizá no tan más práctico más 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 diario pero ¿por qué tiene que ser dicotómico uno u otro? normalmente no es un dicotómico no sé pero estoy tratando de simular la realidad de la consulta la interconsulta claro pero ahí viene lo que decíamos al comienzo yo creo que hay hay otros factores de por medio también yo creo que el hecho que un paciente por ejemplo puede saturar 86 y tiene buena mecánica pero saturar 86 yo creo que es distinto si un paciente por ejemplo tiene antecedentes de cardiopatía coronaria no revascularizada por ejemplo o si tiene o es anciano ¿me entiendes tú? entonces ese paciente probablemente si tiene que hacer orinar por ejemplo o tienes que cambiar la posición o tienes que eficar probablemente ese esfuerzo lo va a tirar al piso porque un paciente que está demasiado al límite entonces yo creo que en ese sentido la reserva del paciente es sumamente importante y por otro lado si uno dice bueno se atura súper bien pero con un trabajo respiratorio que es espantoso y está con unos swings y presiones intratorásicas que son súper fuertes que teóricamente uno podría asociarse asociarlos a que estén generando daño pulmonar por hiperventilación por sobre esfuerzo por gasto cardíaco etcétera que es teórico tampoco me sentiría cómodo entonces yo creo que probablemente ambos pacientes los tendría como bajo la lupa este paciente que se atura 86 si noto que antes por ejemplo pasó ayer un paciente joven antes de ayer llegó 38 años y tenía llegó saturando 70 le pusimos cánula nasal lo pronamos y se duraba 92 mejoró mucho la mecánica y tenía frecuencia 27 17 28 y se veía bien y estaba tranquilo clases 15 perfecto pero quiso orinar se dio vuelta y se duró de nuevo 70 no intubamos porque además tenía taquicardia y era joven pero ahí viene uno de los de los si ustedes revisan hace poco tiempo hice un paso para los alumnos de cuarto año y revisé como up to date no así no un trabajo en una resta crítica sino que una cuestión muy concreta muy de medicina como cuando intubar según up to date entonces uno de los de la parte principal del algoritmo dice usted predice que este paciente en el corto plazo va a requerir ser intubado o se va a descompensar frecuentemente ese es como el primer análisis que hace primero es decir el paciente es capaz de mantener su vida aérea permeable no sin duda si pasa el siguiente usted pronostica que al paciente le va a ir mal intúbelo si pronostica eso entonces por eso creo que no es tan absoluto creo que si tenía un buen personal que pueda vigilar a alguien tenía enfermera kinesiólogo tens bien capacitado tenía un personal de turno que te saca a ti cuando tú estás de la 8 que tú confías en ellos que los gallos van a estar despiertos que van a estar al lado del paciente bueno manténlo con 88 saturación manténlo con 30 frecuencias porque sabéis que si tiene algún riesgo lo van a intubar lo van a cuidar pero si supones que eso no va a pasar intúbalo por eso te digo en el fondo es súper desde la academia pontificar aquí no sirve creo que para el gallo que está haciendo turno hoy día en el hospital que se yo no sé no quiero decir ningún hospital pero lejos yo creo que el mensaje es decir bueno si tú veis que tu paciente esté inestable independiente de que tenga swings de presión esofágica altos o bajos o que tenga no sé un marcador de mitocondria o rage así plasmático no filo creo que si el paciente es muy delicado tiene poca reserva y está ahí al límite con tu número intúbalo y lo tenés seguro y una vez que el paciente lo estabilices en dos o tres días si es joven le va a ir bien lo voy a sacar del tubo y va a seguir adelante así es yo creo que el análisis de Tobin con Gattinoni si esta cuestión funciona o no funciona es para cuando está ahí teniendo 70 años digamos teniendo una vida entera de trabajo en la UCI y ya está ahí un poquito filosofando pero creo que para la práctica hay que ser más práctico y cuidarlo a salirnos de la dicotomía entonces ya que fui demasiado traumista vamos a irnos de un solo punto y me agarro a la pregunta de Daniel Vargas que escribió recién en el chat y le agradezco mucho su participación ¿qué es con la taquipnea? pacientes él refiere que han recibido muchos pacientes con frecuencia respiratoria sobre 28 30 32 pero con oxigenación aceptable si no son musculatoria accesoria un paciente respirando 33 por minuto y quizás no voy a ponerme sí o no pero la pregunta va dirigida a eso la taquipnea sola ¿qué hacemos con eso? un paciente respira 33 por minuto ¿cuánto tiempo esperamos? hay que intubarlo esperamos mientras esto si se hace un gran esfuerzo respiratorio ¿va a ser menos dañino que si el paciente respira mal? eso el resumen de la pregunta Daniel ¿qué opinan ustedes de la taquipnea? depende 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 porque la taquipnea esta es la pregunta que uno le hace a todos los alumnos ¿por qué está respirando 28 por minuto? esa es la pregunta ¿no? ¿por qué está respirando 28 por minuto? y la causa es múltiple primero más allá de decir si 28 es el es el target de intubación o 30 o 35 según la institución es preguntarse ¿por qué el paciente está respirando 28 por minuto? porque 28 por minuto puede ser por ansiedad puede ser delirio puede ser dolor puede ser alguna manifestación neurológica puede ser de origen músculo esquelético hay muchas causas pero si nos vamos puristas porque me imagino que esa es la pregunta que va asociada un poco a la parte ventilatoria hay que adquirirse si la causa efectivamente es por qué carga ventilatoria se está afectando y aquí nuevamente voy a la cuestión del movimiento me gusta mucho hablar de esto si la carga es elástica en este caso estamos hablando de una ocupación albelar ¿cierto? aumento de la carga de retracción una NAF probablemente no va a solucionar el problema la NAF la asistencia es oxigenoterapia y flujo si las zonas de ocupación albelar son en las zonas dependientes probablemente más que la NAF el prono es el que va a solucionar el prono vigil o el prono sedado va a ser el que va a solucionar propiamente tal el aumento del trabajo ventilatorio en el caso de que sea de carga obstructiva el paciente puede estar obstruido también puede ser una causa de polimnea para poder favorecer la ventilación se puede manejar digamos con terapias broncohilatadoras la que es terapia respiratoria ¿cierto? y manejos de modificación u broncohilatación entonces aquí la frecuencia respiratoria hay que dar un análisis de la causalidad de la polimnea ya yo siempre a mis colegas los invito a utilizar el diagnóstico kinésico ¿cierto? tratar de buscar la ecuación de movimiento cuál es la causa de por qué el paciente está con trabajo aumentado y claro efectivamente si tu cuadro es consolidación utiliza el prono vigil sobre todo las zonas dependientes si tu problema es virio medilado utiliza presión positiva si tu aumento del trabajo ventilatorio es por demanda de flujo utiliza canula nasal de alto flujo si hay una alteración de la oxigenación utiliza alguna alternativa de oxigenoterapia de bajo o alto flujo pero básicamente la polimnea debe ir acompañada a la causalidad por cual el paciente está respirando de esa manera ya a mí me parece que hace sin uso musculatura accesoria los cuales manejamos con alto flujo dicen prono más analgés en ciertos casos sin gran mejoría de la teguimnea en base a su experiencia esos pacientes los intúan por eso respondo depende porque esa polimnea debería ser diagnosticada esa polimnea debería ser diagnosticada y eventualmente si el paciente no responde a lo que le estás haciendo si tu objetivo es bajar la frecuencia respiratoria sobre todo en terapia nasal de alto flujo que es uno de los grandes targets para disminuir trabajo ventilatorio es porque algo algo se te está pasando o algo no estás diagnosticando o algo no estás haciendo aparte de ello yo creo que hay un punto no menor que también se lo repito de forma insistente a todos los colegas que hemos tenido que orientar y capacitar en la pandemia que en la UCI la verdad es que no podemos perseguir números por sí solos la verdad es que no nos sirven números aislados porque todos los números en el fondo lo que va a arrojar en cierto momento es una foto del momento efectivamente tenemos que buscar causa y lo otro que tenemos que ser más o menos pulcro para ver tendencias en el fondo aquí hay datos que son importantes de valorar y rescatar al momento por ejemplo de recibir del paciente a la urgencia de preguntar en el fondo con cuánto ingresó con cuánto estoy ahora cuánto ha transcurrido qué se ha hecho en ese intervalo en el fondo y qué lo ofrecio yo en el fondo en este intertanto que está ingresado a la unidad intensiva yo creo que eso es súper importante porque en el fondo si obviamente la tendencia me habla que en un trayecto de cuatro horas esta taquinea es cada vez más importante y efectivamente ya descarté que en el fondo descarté ansiedad angustia dolor que es súper frecuente el dolor incomodidad en el fondo un paciente que vuelvo a reiterar viene muy consciente incluso hemos tenido pacientes que no sabía cómo decirle que necesitaba el pato por ejemplo y en el fondo los tenía en el fondo respirando sobre 30 por minuto súper taquicárdico pero en relación a un estímulo como muy visceral entonces yo creo que una vez habiendo descartado eso y viendo que la tendencia en el fondo no es tan favorable en el fondo alertar al equipo médico yo creo que eso también es súper es relevante las tendencias de los números nos sirven aquí como parámetros aislados fotos específicas del momento en todo ámbito no solamente en el fondo en este caso particular de la frecuencia respiratoria de acuerdo completamente creo que el patrón temporal es sumamente importante si estáis respirando a 15 y en 10 minutos te ir a 30 bueno algo te está pasando y como dice la Carolina también eso puede ser desde sepsis desde angustia dolor o un TEP qué sé yo entonces creo que hacer un diagnóstico lo que está pasando es sumamente importante y segundo yo tampoco a ver si un paciente está pegado en frecuencia de 28 me parece que es súper razonable un paciente que tiene una afección importante del pulmón o sea tení un asume que tiene qué sé yo infiltrado del 50% del pulmón eso quiere decir que bajaste automáticamente tu capacidad de intercambio de la vida y que tus pasos muertos aumentó significativamente por lo tanto vas a tener que mantener tus niveles de PSO si tienes un centro respiratorio sano vas a tener que aumentar tu frecuencia respiratoria para doblar tu grupo en minutos si fuera por el paso muerto no más por lo tanto la frecuencia 28 no me parece una locura digamos que sea me parece súper razonable creo que es como como se puede decir como acorde a lo que va a tener un paciente con una afección pulmonar compleja como va a tener el COVID en la UCI ahora si antes tenía frecuencia 20 y ahora tenía 28 bueno preocuparse que algo puede estar pasando y quiere buscar como decíamos ser el ringo segundo depende si esa frecuencia de 28 es con un aumento significativo del trabajo por ciclo es decir si el paciente está haciendo más esfuerzo para respirar evidentemente tiene otra lectura que se respira 28 con un patrón rápido superficial que sería lo razonable para alguien que por ejemplo es gordito que está acostado en la cama que tiene neumonia respirar y lento y rápido o sea con baja amplitud y respirar rápido y eso me parece si uno calcula la energía por minuto por ejemplo probablemente aunque tenga 28 no va a tener tanto aumento del drive ventilatorio o del power o del trabajo respiratorio en comparación con si está haciendo grandes esfuerzos para poder respirar entonces creo que aunque sea un concepto medio etéreo el cálculo del trabajo respiratorio creo que ahí toma mucho significado aquí cito al doctor Guillermo Bugeo que cuando yo era interno o cuando yo era becado chico me enseñó me dijo mira si alguien mueve el cuello para respirar tiene aumento del trabajo respiratorio no sabéis cuánto tiene pero eso aumenta el trabajo respiratorio se acabó y listo digamos suficiente si tenés 28 y está ahí contrayendo los esternos que ha ido más toditos para respirar eso es un paciente grave ese paciente no se puede ir a sala se tiene que ir a un intermedio y tiene que estar monitorizado y con el carro paro cerca en el fondo si tenés que intubarlo si el paciente está de 28 por minuto y está respirando confortablemente nada lo miráis tranquilamente y buscáis otras cosas pero yo creo que un poquito la tónica de un paciente con COVID entre 25 y 30 paciente grave en intermedio con cánula es más o menos lo que uno ve todos los días pero yo perfecto nuevamente todo esto es bien multifactorial y la tendencia también al parecer es súper importante si estoy respirando a 16 por minuto y paso a respirar a 26 o 28 quizás eso va a ser de mucha alarma más que estar respirando constantemente 28 por minuto como agrandarnos ya ya hemos una hora conversando una de las preguntas que salió también recién de Francisco es sobre la hipocamia hablamos de la oxigenación del trabajo respiratorio el uso de musculatura accesoria pero el CO2 como marcador de ventilación quizás es un cuál sería el rol cómo podríamos interpretar un paciente que esté con un CO2 de 28 por ejemplo y cómo podríamos evaluar una intervención si le ponemos una CNAF qué es lo que deberíamos esperar con ese CO2 que suba y se acerque más a la normalización que baje que significa que el paciente no se está agotando cómo podríamos interpretar una hipocamia en un paciente que está al borde de la intubación bueno habría que interpretarla bueno nosotros por lo menos siempre nos fijamos en el CO2 sobre todo cuando la asistencia es insuficiente uno debería interpretar la hipocamia porque en NAF está la pregunta uno debería interpretar la hipocamia en NAF como una asistencia insuficiente así uno debería interpretarla y también evaluar el cambio o ajuste terapéutico y evaluar el cambio de esa tendencia habitualmente el paciente hiperventila a modo compensatorio sea por espacio muerto carga metabólica etcétera pero cuando esta carga es excesiva se expresa el aumento del trabajo y el aumento del trabajo hace hipocamia secundaria entonces si tú obtienes hipocamia con asistencia en este caso de NAF la interpretación clínica es que es insuficiente y habría que buscar cuál es la causa por la cual te está faltando asistencia ya sea presión positiva un cambio postural quines terapia respiratoria bronco dilatación humedificación o tomar una medida de intubación la hipocamia debe ser algo que uno debe fijarse en los pacientes con NAF asociado con un pronóstico negativo en relación a la asistencia que uno le está dando no si eso yo supongo también hablábamos ayer con ventilación mecánica en el fondo pero tiene que tener un centro respiratorio sano un centro respiratorio enfermo en el fondo el estar con hipocamia probablemente habla de que tenés un eje de sensores que está alterado en el fondo porque está ahí probablemente con con receptores de reacción pulmonar porque tenés digamos otra que te hacen respirar más de una forma más intensa probablemente digamos porque tu centro respiratorio está sensando la hipoxia porque tenés que se dio mucho flujo por la cánula porque está ahí asustado que está ahí hiperventilando son son hartos factores pero claramente creo que un paciente con hipocamia te habla que un paciente que está enfermo que tiene una fea respiratoria que es profunda y eso en la medida que sobre todo se ve en pacientes obstructivos digamos que en la medida que empieza a aparecer fatiga muscular eso se empieza a revertir ¿no es cierto? Lo típico de los asmáticos cuando hacemos que tiene un paciente que está con un CO2 normal digamos te habla que hay pacientes que están muy graves porque básicamente se perdió también ese mecanismo y el paciente ya empieza a caer probablemente indefectiblemente en falla respiratoria que va a requerir la respiración mecánica así que claramente la hipocamia parece que es para ponerte atento en el fondo y ponerle más ojo a ese paciente Perfecto creo que estaba súper claro la interpretación de una hipocamia y cómo debería cambiar al disminuir el trabajo respiratorio quizá recuerdo algunas de otras sesiones con el equipo de la alemana que ocupan el arturo invasivo uno de sus criterios para evaluar la respuesta era justamente la tendencia más a la normalización del CO2 o a disminuir la hipocamia dicho de otra forma como un signo quizá de disminución de la ventilación minutos y con eso disminución del trabajo respiratorio así que sería un un signo también a evaluar y sabes que de hecho te sirve también para poder calcular la real demanda del paciente porque por ejemplo ya ponte en el vacío vamos al ejemplo tení 13 litros de volumen en minuto en el ventilador mecánico una PSO2 de 32 y con una simple ecuación de regla de 3 tú puedes calcular que probablemente el paciente tiene una demanda ventilatoria de 11 litros y medio y eso te dice que probablemente tienes que hacer algo más para bajar el trabajo ventilatorio pero que todavía no está dentro de los targets de intubación o sea a lo mejor un paciente con 11 litros podría perfectamente ser manejado con presión positiva continua no invasiva también sirve para poder hacer un cálculo de cuál es el número de cuál es el trabajo real del paciente y qué es lo que realmente necesita y para ir cerrando ya después de una hora de conversación qué estrategias ocuparían pensando quizás también en la demanda ventilatoria en el trabajo respiratorio como demanda mecánica resistida o elástica o demanda metabólica qué cosas deberían estar o podríamos sugerir al resto de las personas que están en esta conversación intentar corregir antes de definir intuad o intuad a un paciente ácido sin metabólica obstrucción qué cosas como tips ya para ir cerrando podríamos ir a buscar dirigidamente para tratar de disminuir el trabajo respiratorio qué podríamos hacer recomiendan siempre utilizar el plano vigil mirar el bicarbonato mirar la temperatura ¿podemos hacer algo antes de definir intuad a un paciente? Yo creo que ese punto César es súper importante porque yo creo que aquí nuevamente el equipo de enfermería tiene un rol clave en cuanto a poder corregir todos aquellos factores de consumo metabólicos que podrían aumentar la demanda ventilatoria considerando que todos los pacientes COVID por ejemplo la gran mayoría trae fiebre la fiebre en un adulto es muy mal tolerada hemos visto que estos pacientes la verdad es que en estados sus febriles incluso de una hora a otra teníamos 37.5 en la hora siguiente 38.5 y en la hora siguiente 39 y algo entonces la verdad es que fuera de todo lo que tendríamos que hacer como manejo integral tomar cultivos si es que no tiene que ir ingresando etcétera una es controlar en el fondo una vez que tenga cultivado y puesto los antibióticos como cualquier paciente escéptico en el fondo es controlar estadios no febriles sino que sus febriles porque particularmente en el adulto y en COVID es un estado que la verdad es que los pacientes lo toleran muy mal mucha taquicardia asociada en el fondo hemos visto que están en 37.3 y por ejemplo nuestros ustedes se acercan y nos dicen si me dices que está súper taquicárdico y tenemos 110 y a la hora siguiente lo dejamos pasar 140 de frecuencia respirada o sea cardíaca en el fondo con 38.5 lo tenemos súper adrenérgico entonces obviamente el consumo de oxígeno que per se está muy disminuido en el fondo ya casi no tenemos el otro factor que creo que es muy importante controlar desde el punto de vista metabólico es la tos el paciente con COVID también es un paciente que tiene como un chato y una tos que es muy irritativa es seca entonces la verdad es que aquí han andado relativamente bien hay algunos que son un poquito más difíciles de controlar por ejemplo sugerir codeína o alguna institución en el fondo lo que tengamos para bajar en el fondo ese factor estresor más yo creo que desde el punto de vista metabólico hay harta que hacer para tratar en el fondo se relax y preventular lo más posible y poder controlar los factores externos para quedarnos en el fondo con solamente lo ventilatorio que más nos quedaría por corregir sacando todas las otras variables en el fondo que nos podrían aumentar este consumo de oxígeno ¿Qué se puede hacer antes? ¿Quién es esa terapia? ¿Quién es esa terapia? Nosotros tenemos hartas cosas dentro del arsenal terapéutico para poder realizar antes de tomar o sugerir una decisión médica lo que es el posicionamiento selectivo ¿cierto? De hecho el mismo pronovigil o los docúbitos laterales son parte del arsenal terapéutico de un kinesiólogo y lo que también respecta al manejo de la terapia ventilatoria o sea sugerir bronquilatadores saber dar aviso si lo que se está integrando farmacológicamente está dando resultado genera un efecto positivo lo mismo con la oxigenoterapia si está siendo utilizada una dosificación o una estrategia que está haciéndola adecuada y obviamente maniobras desobstructivas que ya en una fase un poco más subaguda o en la fase exudativa de la neumonia podrían resolver digamos algunos signos o síntomas que podrían dar indicador de empeoramiento clínico muchas veces hay pacientes que son muy respondedores a la kinesioterapia sobre todo en la fase un poco más subaguda y no necesariamente un indicio de empeoramiento clínico sino que alguna carga que se puede resolver en corto periodo sobre todo las atelectas muchas veces que se generan pero claro desde nuestro lado todo lo que es el arsenal terapéutico en maniobras formales sobre tórax ya sea mejorar la ventilación la desobstrucción de las vías aéreas y también el posicionamiento selectivo que es muy importante en la fase una por el lado ventilatorio pero también de nuestra parte no dejar de lado también todas las complicaciones musculoesqueléticas que tienen los pacientes asociados a una estadía más o menos prolongada en cama que es un paciente que hoy intubado más o menos estamos hablando de entre días 12 días de ventilación mecánica promedio así que eso sí al menos desde nuestro lado podemos aportar más el aviso oportuno estos signos de falla o como muy bien decía la Stephanie la tendencia de los signos de los signos bueno solo sumar bueno acuérdense cada grado de temperatura aumenta el metabolismo 8% por lo tanto si tú subes de 37 a 40 son 24 25% un cuarto más de metabolismo que sin fiebre por lo tanto eso es mayor producción de CO2 digamos mayor tasa de incrementos ventilatorios para el paciente de quimnia etcétera mayor gasto cardíaco mayor hiperflujo pulmonar probablemente mayor edema pulmonar o sea tiene toda una dinámica que va de la mano de la fiebre así que yo creo que tratar y sería sin ningún pelo en la boca para decirlo en el fondo tratar agresivamente la fiebre creo que es una cosa fundamental lo mismo la tos muchos pacientes uno tiene que intubarlos porque caen en accesos de tos es un círculo vicioso o sea tos hipoxemia mayor demanda ventilatoria mayor gasto cardíaco y caos y tubo y además un tubo de urgencia en un paciente que está al límite probablemente también con mucho mucho más riesgo como el paciente así que creo que el evento de la tos tiene que ser agresivo también y eventualmente ocupar en agudo alguna cosilla algún opioide endovenoso para manejarlo creo que es razonable no permanentemente pero sí para la crisis y después de ocupar codeína en gotas que se yo algún medicamento de ese orden la otra cosa el dolor creo que también es una cosa que hace a los pacientes fracasar dolor óseo dolor muscular por estar en prono prolongado piensen que hay pacientes que están 10 días en prono vigil yo creo que ninguna espalda pasa sin problema después de 10 días con prono vigil por lo tanto paracetamol horario eventualmente alguna cosmetabona subcutánea si es necesario para manejar eso y permitir que el paciente le tome ansiedad y angustia creo que muchos pacientes tienen mucho mucho miedo tienen susto de lo que viene a mí me lo han dicho me dicen estoy aterrado doctor de lo que puede venir de las posibilidades tratar de manejar eso porque el paciente que está tranquilo un paciente zen maneja mucho mejor la situación y son capaces de contener la crisis mucho mejor que un paciente que está nervioso así que creo que conversar con el paciente hacerle nanay al paciente entre comillas darle confianza confianza en el fondo que te estoy cuidando que estoy al lado que voy a estar a tu disposición en la medida que me necesite voy a estar aquí cerca hasta el personal si no estoy yo hasta el resto va a quedar el doctor de turno mira te lo presento creo que esas cosas también ayudan a que el paciente esté más tranquilo y dolere mejor esta cuestión sin que ponerse los zapatos de ese pobre cristiano que está pero digamos con sensación que se puede morir segundo que lo pueden intubar y tercero que está lejos de su familia y que no puede ir a nadie creo que es una situación sumamente compleja creo que esa esfera digamos es bien importante poder manejar y lo otro son las cosas metabólicas pacientes es súper común que el paciente en agudo llega por ejemplo con hiponatremia por cuadros digestivos con sobre todo con diarrea y tienen la hiponatremia intensa produce problemas digamos tanto me imagino de fuerza muscular probablemente pero también cosas de conciencia cuando creo que eso es importante manejar y la cetosidosis diabética creo que también es un tema sobre todo para los pacientes mayores que ha hecho fracasar a muchos pacientes básicamente por la acidosis y el aumento de la demanda ventilatoria así que el uso de corticoide en un paciente obeso con diabetes digamos seguro que te va a producir trastornos metabólicos complejos que hay que ser bien agresivos en tratar también súper bien bueno me parece que hemos dado un tema súper complejo en más de una hora a modo de resumen y sintetizando su idea como todo en medicina la anamnesis y el examen físico cobran relevancia la anamnesis lo antes es desmorbio patología cardiovascular o pulmonar los días de evolución que hizo mucho mucho énfasis la Carolina que me parece muy importante el examen físico sobre todo los signos de aumento de trabajo respiratorio su musculatura supracradicular relaciones subcostales y también evaluar en el contexto en el cual estemos la tolerancia a los cambios de posición la evolutividad etcétera así que quedaron preguntas en el trintero algunas muy muy buenas que van a dar para una sesión completa así que Cristian pronto vamos a tratar de hacer alguna sesión especial sobre intubación o COVID embarazada o soporte ventilatorio embarazada creo que es un tema muy importante que me parece tan relevante que darle los últimos minutos creo que puede ser injusto así que vamos a intentar dentro de lo posible en las próximas sesiones muy pronto tener una sesión especial sobre COVID embarazada que podemos invitar a gente también experta que se dedicaba al tema así que bueno no sé le agradezco Estefany Carolina doctor Ramal le agradezco su tiempo su experiencia su excelente intervención no sé si quieren decir algo para como para el cierre para despedirse todos nuestros amigos no por mi parte muchas gracias por la invitación y dejarlos a todos invitados yo creo que la capacitación acá continua ha resultado clave es una de las claves en el fondo para poder mantener y sostener toda la cantidad de en el fondo camas intensivas extendidas que tenemos abiertas a nivel nacional así que a seguir uniéndose a las charlas a los ciclos a seguir en el fondo visitando la página de la sociedad que tiene información en el fondo súper valiosa desde expertos en el área clase en el fondo para poder ir complementando nuestra atención y entregando la atención más segura que tengamos en el fondo disponible eso por mi parte para finalizar dos consejos paciencia creo que la paciencia en lo que se es clave para poder tomar decisiones no rápida no a la rápida sino que darse el tiempo de analizar bien al paciente y tomar una decisión lo más correcta posible y lo otro siempre buscar el apoyo de alguien que tú sabes que puede saber más yo diría que con la falta de especialistas en todos los ámbitos de las profesiones enfermería quinesiología medicina haber pocos intensivistas dedicados a esto en Chile como para dar abasto a la necesidad que tenemos entonces la sugerencia es paciencia y apoyarse en alguien que tú sabes que puede saber más que tú eso gracias por la invitación también agradecer la invitación y mandarle un abrazo fuerte y solidaridad a todos los que están lejos en regiones o hospitales chicos poniéndole creo que ya llegará el fin de esta cuestión para poder pensar y tomar digamos los mejores análisis o hacer los mejores análisis de las cosas que hicimos dejamos de hacer pero sin duda creo que todos están sacando los zapatos digamos trabajando y y y con el mírate que te gustaría sacar de pronto así que eso mandarle un gran cariño un gran saludo a todos había harta gente conectada ojalá pueda servir y como siempre y dice la Carolina bueno preguntar siempre estamos dispuestos digamos siempre uno puede llegar somos un país chico y nos conocemos entre todos yo creo los que trabajamos en esta cuestión así que si podemos ayudar en cualquier cosa bueno siempre estamos disponibles y muchas gracias por la invitación gracias César Carolina y Stephanie por todo y a los panelistas a las personas que estuvieron mirando y participando también gracias a los tres por estar acá en nombre de Sochimi y Hospital Digital le agradezco su presencia su experiencia su tremendo conocimiento y a la gente que está mirando también un abrazo grande mucha fuerza ánimo lo que se viene y cualquier duda que puedan tener conocen los medios con los cuales se pueden comunicar con nosotros y nos veremos en otra oportunidad muchas gracias a todos mucha fuerza nos vemos gracias por la invitación